Muy buenas, que tal chicos, aquí Daniel O'Gol Os tendría que haber subido este vídeo de sets ya hace bastantes días Pero he tenido unos contratiempos, ya sé que últimamente siempre me pasa de todo Pero en serio, mil perdones Y también deciros que ya con el team y el SRAM Ya he hecho unos 1500 logros o a lo mejor un poquito más y todo Ya más que nada las primeras etapas, por ejemplo Las dunes de 1 a 50, de 50 a 100 estamos ya casi todas, nos falta un par También he hecho, bueno, tengo todos los de exploración Y un poquito así, así que prontito ya os traeré alguna cosilla También os he grabado algún dúo que he hecho así suelto Y lo que haré básicamente es comentarlo un poquito por encima Cómo se pasa esa dunes, cómo se hace un invulnerable Si he hecho otro, yo que sé, otro logro también, lo que sea Si utilizo ídolos, cualquier cosa Y cómo se pasan, yo que sé, estas cositas es mi idea de lo que hacer con estos de dunes y tal Porque mucha gente me ha dicho que va a ser aburrido y tal Lo que yo quiero hacerlo es subir call y subir todo como siempre Pero hacer, digamos, una pequeña parte donde yo aparte de enseñar los dúos Explique cómo pasar esa mazmorra Por ejemplo, no voy a explicar cómo pasa, yo que sé Ni la mazmorra, ni el dúo, ni cosas así Pero por ejemplo, Tengu, que hay que hacer alguna cosa para invulnerable O Kimbo, estas cositas así Me he dejado de chacharres y vamos a empezar ya con los sets Vamos a empezar por Zeonith Es una Neripsa, la cual me pidió que fuera con Vaquera y que fuera 11-6 Sin exos y sin ocre Más o menos le he apañado así un poquito Pero el problema es eso, que sin exos y sin ocre A veces lo que haces es que no tienes todas las stats que en teoría tendrías que tener O al menos las pierdes un poquito Por ejemplo, aquí, yo que sé, pues tienes que utilizar este sombrero Que para un Eni, pues, no vas a curar una mierda Pero igualmente no va mal Porque la potencia hace que te hagas con Vaquera Como veis, lleva la Vaquera El sombrero este, claro, el pay potencia No da resist ni nada, ni inte, pero bueno Una parte secular aquí Luego unas botas Otomai Como veis, no lleva bonus de set Pero porque tampoco ha encontrado nada bueno para hacerle el bonus Porque aquí estas tres partes seculares Tienen que ser estas sí o sí Lo que aquí le podemos Soy, soy idiota Soy idiota O sea, no le he puesto bonus de set porque soy tonto Así os lo digo Aquí le pones una boleta Otomai Y se queda con un bonus que te cagas Bueno, no que te cagas, pero veis Algo ya hace Mejor que el otro Pues eso, lo guardo Aquí dos partes Otomai Una set golosón No hay para poderte poner la Vaquera Ya que la Vaquera, como veis, pide 200 de ají Y si no, no los consigues Lo que he hecho ha sido eso Ponerle estas dos partes de ají Más el scroll Y ya llega Una int normalita Y una potencia normal Los trofeos Pues un poquito de resistencia a fuego Para que no le queden colgadas De curas Vida PMPa Y int Quiero enseñaros lo que pega Vaquera Ya que es la gracia de este set De 600 a 1000 Esto es sin tirarse el boste Bosteado Llega a los 1400 Un poquito más No está nada mal Aparte que tiene 4600 de vida ¿Por qué tiene tanta vida? Porque le he puesto 300 a int 395 a vida Esto es lo que suelo hacer yo Con todos los pgs Está 300 stats Y el resto a vida Como veis Las reses a fuerza Estaban a 12 Hay a 10 Y las he dejado 22 22, 17, 32 Y 17 Está muy bien Porque tiene muy buenas reses Y muy buena vida Así que este es un eni Digamos ofensivo Que se tira para adelante ¿Vale? Que no es de estos que se quedan Atrás a curar Ya que aguanta Aguanta bastante Este es Felipe Bermúdez Me pidió que fuera un sacro 12-5 Así un poquito Digamos estilo PVP Entonces yo lo que he hecho Ha sido ponerle las heladas Para el PM Y como lo quería de fuerza agilidad Pues la verdad que Ni pintado Porque era el PM Una capa fulgurante Para llegar a los 12 Porque si no No llegaba Luego tenemos por ejemplo Las sandalias estas Que daban un poquito de resist PM Iniciativa No estaban mal El amuleto este No sé cómo se llama La verdad Pero como daba resistencias a tierra La verdad me gustó mucho Aparte de fuerza agil Y las dos partes que combinan Son esta Del set de Abraham Header Claro creo que se llama Mira 10 a tierra 10 a aire 10 a fuego 10 a neutral Y aparte de la fuerza agilidad Es una pasada este set Y como no le hacía falta el PM Ya que tenía PM de aquí PM de aquí PM de botas PM de Port of Love Pues le he hecho el exomagueo A alcance Para que no le quedara A 3 Porque lo veo justito igual Pero bueno Le metemos eso Para que mejore un poquito Y aquí tenemos un anillo maxi Que lo he puesto Por el alcance Y porque ha dado fuerza Y un poquito así Un poquito de todo No de agilidad Pero es que tampoco había Anillos así más buenos Y el cram cram Luego resistente Porque solo se quedan Así un poquito colgada Desde alcance PM de potencia Y el hiperactivo 12 a 5 La verdad queda bastante bien La stats full vida Claro Luego aquí tenéis Las resis 15, 5, 34, 72 y 22 Como me dijiste Felipe Me dijiste que querías Así buenas resis Pues yo creo que esto Es lo mejor Es lo mejor que puedes llevar Y la verdad No se me ocurre Nada mejor Pero como ves Las resis Quedan bastante Bastante bien Jonathan Lenis Me dijo Que se lo montara Con ocre Que él disponía de ocre Entonces le he hecho Un pedazo de steamer Que te cagas Es para 125 Bueno Él me dijo 125 Pues con el 114 Ya te lo puedes poner Porque el 125 Tampoco cambia mucho la cosa Así que te puedes poner Alguna cosilla Pero yo creo que Esto era lo mejor Nada de trofeos nuevos He utilizado los trofeos antiguos Pero ¿Por qué? Pues como ves aquí El suerte Suerte El ocre El púrpura Uno de alcance Y el esmeralda O sea Lo típico Digamos un poquito así De los sets normales Hay de los Sí Sets Digamos antiguos Digamos antiguos Por los trofeos ¿No? El set ancestral entero Con la capa fulgurante Que te da un pub Con el Ares Que te da suerte Y te da un pub Y con un calano pa PM Llegas a 12-6 Con 725 de suerte Tienes 2000 de vida Que es un poquito Pero es que 12-6 Te da para hacer de todo O sea Tienes para No sé 12-6 Te da una libertad Enorme A la hora de jugar El personaje La verdad Me gusta mucho Ya que No es muy caro Sí que lleva ocre Pero el resto no es caro Y la verdad Que está muy bien Ahora vamos a pasar a Soyalumini Me dijo que lo quería Así un poquito Me dijo 10-6 O 11-5 Alguna cosita así Yo creo que lo mejor Es 11-5 Como veis Tiene buena vida La foo no es una pasada Pero sí que tiene Una potencia decente Que si la sumas Pues bueno Ya se va a los mil y pico Que es lo que buscamos El gelano Gelano normal No hace falta nada Porque como veis No puede llevar El digamos El PM extra A los 6 Porque lleva el hiperactivo Vale Así que bueno Le podéis marear a vida Lo que queráis Luego el trofeo de vida PM PAM Potencia y fuerza Lo típico Lleva la parte esta El set setiñón Como veis aquí Luego el anulo este Las yolletas Porque yo creo que Pega muy bien Luego tenemos aquí El sombrero del buen aporte La capa tinaje Y el cinturón Uwag ¿Por qué el cinturón Uwag? Porque da buenas resis a tierra Que es una cosa Que siempre viene bien Ya que casi todo el mundo Pega a tierra Con dos simbos Y uno de alcance Aparte de la potencia Que no está de más Y 350 de vida Es que es una pasada Ese cinturón Lo bueno es eso Pues tienes una resis a tierra Que te cagas Tienes 30% resis a fuerza Luego agua tienes malas Y los otros tienes 10 Pero bueno Como normalmente Siempre pegan a tierra La verdad es que No está nada mal el set Y pega bastante Bueno Como ya sabéis 300 a vida Y 300 Y lo que sobre A vida Porque claro Si eres 191 No te puedes poner 325 a vida Vale Vamos a pasar ahora Al siguiente El siguiente es que Me encontrarás Una RAM 160 Al cual me pidió Que fuera de potencia Y aparte también Lo quería con Alianza Ciel Le da APM Y que fuera al menos 11-5 Así que yo lo busqué así Y no te lo he hecho 11-5 Te lo he hecho 12-6 Con 6 de alcance Así que cágate chaval Me ha salido un pedazo De ese que te cagas Lleva dos partes Perfóssil Que son una pasada Como veis aquí La potencia Un pelín de resis Y el alcance Cram cram Gelano pa Alcance Porque el PM No lo hace falta Ya que lleva la varita Esta limbo Que da PM Da pa PM Alcance Da de todo Se vuelve aquí loca Te quitan a un pelín de fo Pero te da Te da int Así que pa No pasa nada Luego la capa roble Por estas pedazos de resis Que tiene O sea tiene unas pedazos de resis La alianza esta El talismán co Ay alianza coño Estoy loco El talismán co Lo he puesto básicamente Porque da Inbo Pa Y alcance O sea está muy bueno Agi int Si pero agi int Y por qué no Fuerza Pero bueno Agi int No va a ir mal Y aparte que da unas cuantas resis fijas Que no viene mal Básicamente lo he hecho Por la imbo Y luego aquí el sombrero este Que está genial Porque da Un poquito de resis Te quita el PM Que no te hacía falta Y te da el pa Porque como veis Queda 12-6 con 6 de alcance Y por qué no le he puesto nada aquí Pues porque le sobra el hueco Aquí le puedes poner lo que quieras Tienes el PAPM Luego el potencia El de alcance Y el trofeo este de vida Entonces aquí Pues yo que sé Full vida Claro Le puedes poner lo que quieras ¿Veis? Tú tienes 11-11-15-11-17 Por ejemplo Te sale contra un Yopuka Que crees que es multi ¿No? Pues te pones el trofeo de resis a fuerza Y quedas con 23 de resis a fuerza Genial Que sales contra yo que sé Contra un Feka que es de int Pues te pone resis a int Que dices Mierda Que el otro empieza antes que yo Pues te pones iniciativa Y te pones aquí con 2000 y pico Eso ya es a tu gusto Eso está muy bien En los sets estos A veces me gusta mucho Sobre todo estos estilos Así para PvP Enfocarlos con Un hueco libre Para iniciativa Para yo que sé Para resis Que igual te puedes quitar El trofeo de vida Y ponerte dos de resis Eso ya A tu gusto Y como tú quieras Pero me parece Me parece un pedazo de set Para hacer PvP A este nivel 12-6 con 6 de resis Alcance La verdad es que es un SRAM Que le puede dar Bastante Bastante A 199 200 Así si los A ver si son muy buenos No Pero si les Además un buen carrusel Así largo y tal Se la puedes liar Bastante La verdad Ahora vamos a pasar A Brian Marine Un aneurys a 175 Que me pidió que fuera De Agis Werther Aparte Lo que hizo Es que él quería Que fuera 11-6 Con 6 de alcance Pues no he conseguido 6 de alcance Pero si 5 La verdad que así No está nada Nada mal Tiene No solo 6 Pero bueno Por un alcance No estás a morir No es que tenga Una pasada de daño Pero como veis Tiene 260-260 Pero 430 de potencia Entonces esto se va A los 600 y pico Un poquito más 700 y algo Casi 800 Entonces no está No está nada mal Como veis Dos partes por fósil Igual La alianza fileda El exo de este Luego aquí lleva El talismán este Que no me acuerdo Eso El collar Pero no me acuerdo Cómo se llama en español Porque lo bueno de esto Es que da muy buena resist Da la imbo Que a un enil le va muy bien Para sacar un par de conejos O lo que sea Esta La arma He puesto esta Porque no tiene ni idea De cuál poner Y como daba Argi suerte Pues he puesto esta Yo poner armas de nivel bajo La verdad es que soy muy malo 199 y 200 Si que me las sé casi todas Pero de nivel bajo No tengo ni zorra Aquí pues la capa esta Porque es buenísima Pero buenísima Mira la resist Aquí suerte Vida No se puede pedir más La verdad Y el sombrero quien Como antes Y de trofeos Pues potencia y potencia Vida Alcance PM y PA Como veis La parte buena de este set Es la potencia Hasta con inter Le puedes pegar un poquito de lejos Y la resist Pues quedan decentes Bueno 6 A tierra un poquito cortas Pero bueno Luego tienes a inter 20 y 16 Que la verdad es que Está bastante bien 11-6-5 Con un exo alianza fiel Que a lo mejor te vale 10 millones 15 como mucho 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 Pero yo creo que ese exo Lo puedes encontrar tranquilamente Por 10 millones Ahora vamos a pasar A Francoza Plox Es un okra 160 Que me pidió lo mismo Que fuera 11-6 Y que tuviera Unos buenos críticos ¿No? Entonces que pasa Que tiene como veis 14% de críticos Que no es una mierda Es una basura Pero cuando el okra Se da a los 14 La verdad es que Queda muy bien Vamos a empezar Porque tiene Aji y fuerza Muy bien Potencia Decente Y es parecido al otro set Solo que Cambia un poquito los trofeos Y alguna cosilla tonta Y aparte las stats Claro Las stats aquí como veis Pues le hemos puesto así 250 a fuerza Y 100 a Aji Entonces queda perfecta Las características Quedan muy bien 32 a tierra 22 a inte Está muy bien Que yo creo que son las más importantes Como siempre digo Luego 5 a agua Un poquito cortas Pero bueno Y 15 a aire Que están bien Y bueno Las de neutral También aunque No se usen mucho Lo malo de este set Es que solo tiene una invo Pero bueno Siendo okra Tampoco normalmente Te dedicas mucho a invocar Y 11-6 Sin ningún exo La verdad yo creo Que está genial Trofeo de agilidad Porque es lo que se quedaba Digamos un poquito más corto Como veis El 2 de alcance Luego aquí los críticos Potencia PM y PA Veis 28% críticos Pero no creáis que es poco Porque la verdad es que Yo que sé Por ejemplo aquí Aquí tienes 43% Aquí tienes el 53% Aquí 33% Más o menos eso 30, 40, 50% Que la verdad no está nada mal Es casi Ponle 1 de 2 1 de 3 La verdad es que está Bastante chulo Y ya para acabar Vamos a pasar con Felipe Ignacio El cual me pidió Un personaje de suerte Un steamer de suerte 199 Está muy bien Porque es 11-6-6 Y tiene casi 1100 de suerte Y si le sumas la potencia Nos vamos a los 1200 Ponle 1230 de suerte Que la verdad es que es una pasada Para no llevar ningún exo Ningún exo 11-6-6 Una pasada Como os he dicho antes También aquí le sobra un hueco Te puedes poner iniciativa Tienes 2500 Pero te puedes poner más iniciativa Para llegar a esos 3300 O te puedes poner resis a lo que quieras Eso ya depende de tu gusto Luego llevas el de vida Como veis Pa' APM Suerte y potencia Sandalias de Kimbo Muy buenas Anillo golosón El alfanje este Dos partes glaciales Las tenéis aquí Luego el gelano Que lo puedes poner lo que tú quieras No hace falta magearlo a APM Porque ya vas bien Pero si quieres Lo puedes magear a APM Y ponerte aquí Un trofeo Yo que sé Un cram cram Eso ya a tu gusto Y el sombrero este Que no da stats a suerte Pero te da uno de alcance Y te da el pa' Ya que si no No llegabas a los 11 Entonces Es lo malo Pero igualmente como veis Llegas a los 1230 de suerte Ya que si le sumas la potencia Así que Está genial 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 En un steamer Como en el timador Y en el panda Las stats gastan así Te puedes subir a cualquier elemento Y a partir de los 3 puntos Solo te gasta A partir de los 200 puntos metidos Solo te gasta 3 Así que le puedes llegar a meter 413 Y aquí te sobra uno Pues se lo metes a este Es una pasada Las stats que les puedes meter Y yo creo que a estos Si que vale la pena Ponerlos full elemento Como veis 25, 17, 19 y 17 Si le sumas El alcance que tiene Con los perme que tiene Los pa' que tiene Las reses que tiene Y la iniciativa que tiene Es una pasada Lo único malo son las inbox Pero igualmente Tus torretas y tal Como no son inbox Le puedes poner lo que quieras Una Un pedazo de set Este capítulo de Facebook La verdad es que me ha quedado Más cortito de lo normal Y encima los sets Me han gustado todos Un montón Solo una pasada a todos Así que nada chicos Espero que os haya gustado mucho Si queréis Cualquier cosita Yo que sé Cualquier cosa que hubierais cambiado Me la dejáis en los comentarios Si hubierais cambiado Alguna parte de set Si queréis que salga Algún set Me la ponéis en los comentarios Siempre diciendo La raza El nivel El elemento Si tienes algún Dofus Yo que sé Ocre Bulbis Yo que sé Cualquier cosa Y aparte a mí Si dispones de exos Ya que mucha gente Se olvida de ponérmelo En los comentarios Y siempre tengo que Ponerle un comentario De pregunta a través de ¿Tienes exos? ¿No tienes? Muchas cosas así Y ya cansa ¿No? Porque a ver Lo haces un par de veces Vale Pero es que Más del 50% de la gente No me lo pone Así que intentar ponerlo Y yo encantado Os lo haré Si en ese caso Yo tengo ya el set hecho Pues digo Ah, no, mira Que lo tengo Tengo hecho el set Si yo puedo Os lo busco Y os paso el enlace mismo Y si no Pues si me suena Digo Mira, está por los primeros Eso ya Más o menos Lo buscamos Entre los dos O lo que sea Y listo Así que nada Espero que os haya gustado mucho Y nos vemos en la próxima Chao Chau Gracias por ver el video.